Luego del despido del entrenador José Mourinho del banquillo del Manchester United, un nuevo escándalo se desató en el interior de los Red Devils, ya que la joven figura del equipo, Anthony Martial, está en el ojo del huracán. Lo anterior, debido a que presuntamente le fue infiel a su guapa pareja, Melanie da Cruz, hace unos meses, cuando estaba embarazada. En una entrevista difundida por el diario británico The Sun, una chica de 20 años de nombre Malika Semichi reveló que ella y el jugador se conocieron en un bar de París. Tras el encuentro, él comenzó a enviarle mensajes subidos de tono, y al respecto la mujer dijo, sabía que, Martial, tenía una novia con un bebé en camino, pero intenté ignorarlo, salí con amigos. Anthony estaba sentado en una mesa cercana a mí y no paraba de mirarme. Finalmente fui a hablar con él y me pidió que bailara. Dijo que estaba nervioso porque temía que alguien nos viera juntos. Antes de irse, pidió mi Snapchat y me dio el suyo. Me envió un mensaje allí al día siguiente, y casi todos los días durante las próximas dos semanas. Sin embargo, con el transcurrir de los días las conversaciones comenzaron a subir de tono. Me insistía para que nos viéramos. Dijo que tenía que ir a verlo a Manchester para que nadie nos viera. Estaba tan asustado de que su novia lo descubriera. Lo entretuve un poco, porque me había gustado mucho. Pero sabía lo equivocado que estaba. Tenía un bebé de tres meses en casa. El jugador del Manchester United, según contó Semichi, le envió varias fotos candentes y la invitó a hacer un trío en más de una oportunidad, pero ella lo rechazó. Si las circunstancias fueran diferentes, definitivamente habría buscado una relación con él. Con información de Publimetro, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.